Tengo todo menos la nariz. No, porque en el mundo hollywoodense y local de la farándula, aparentemente la mayoría se operaba en la nariz, ¿es verdad? Hay muchas. Y la verdad que, vieron que yo les vengo trayendo mucho de cirugías plásticas. Sí, muchas. Pero bueno, el tema de la nariz es muy importante, porque te puede cambiar la cara. Te puede arruinar, ¿eh? Te puede arruinar, o te puede dejar muy linda. Así que les traje un par de casos para que ustedes vean. Algunos son casi imperceptibles, me trabé. Vamos a empezar por Luciana Salazar. Perdiosa, espamparante, súper atractiva. No, esto es ahora. Ah, bueno, por eso, después de la operación. Una nariz divina. Y veamos cómo era antes. Muy linda. Porque tiene así como unos retoquecitos, ¿ves? Está como afinada, respingada. Tenía más ancha la nariz. Sí, era como que tenía el tabique un poco más complicadito. Y como la pelotita de ping-pong. Está bueno esto, ¿no? ¿Le quedó bien? No, la verdad que en este caso le quedó muy bien. Mejoró, digamos. Sí, mejoró. Una y otra mejoró. Mejoró, la verdad que está muy linda. La boca también es distinta. Bueno, no, igual ya lo hablamos. Ella está como bastante tuneada, le quedó muy bien. Le queda muy bien. Le queda muy bien, pero bueno. La nariz la tiene respingadita y más afinada. Y vamos a hablar de Shakira. ¿Y Shakira también? ¿Y Shakira? Sí, 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 porque estuve investigando mucho. Ella siempre dice, no, yo soy re natural. Sí, yo recuerdo. Yo le gusta lo que la naturaleza me dio. Es como que se acepta como... Sí, pero no tanto, ¿eh? Del vero, sobre todo. Un día tuvo que confesarlo. Y sí, se retocó un poquito la nariz. Esta es ahora y cómo era. Miren, ahora es así, divina. ¿Ven cómo era? Pero se retocó toda. No, esa Shakira. No, hay una equivocación. No, pongo la foto de Shakira. Pero ella finalmente confesó que se tenía como una... Sí, le tomaba un poquito el tabique. No podía respirar bien. Todas mienten que tenían problemas de respirar todos. No, porque ella dijo que le molestaba. Que estaba un poco levantada y se dijo, bueno, no me lo retoqué. Sí, la realidad es que me va con toda la naturaleza menos el tabique. Es un mínimo. Le queda lindo. Ahora les voy a mostrar una... Sí. Sí, no, le quedó divino. La verdad que por ahora venimos viendo casos divinos. Bien. Griselda Siciliani. A ver. Yo me saco el sombrero por su cirujero plástico porque me quedó... La mujer de Suárez, ¿no? La mujer de Suárez. Es que ¿sabés qué pasa? Ah, la vimos en las revistas. Uno se olvida de cómo tenía la nariz Griselda Siciliani. Sí, es verdad. Era como una marca muy personal y al principio, por lo menos a mí me costó reconocer el cambio. Ahora te das cuenta que le quedaba divino. Pero miren cómo tenía la nariz. Pero cómo era. Ella es... A ver, ¿y cómo? Mirá. ¡Ay! No, pero tenía un morrón, negra. ¡Ay, no! Era un morrón lo que tenía ahí, sí. Pero te juro que en el momento que se operó yo decía, ay, no, pero era su marca personal. Sí. Siciliani. Y tenía la nariz de Siciliani, lo morrón lo tengo ahí. Muy, muy acentuada. La verdad que le quedó... Igual la nariz grande en una mujer, no sé, a mí no me molesta. Hay mujeres que tienen mucha personalidad. A ver, ¿a cómo se llama? Bárbara Streis. Es la única, porque es talentosa, si no sería un bofe. No, a mí me calienta, te lo digo así. La nariz grande me calienta. A mí me pasa lo mismo con Griselda. Es tan linda, tan talentosa, tan graciosa, que no te molestaba la nariz. Pero ahora que se la retoco, te das cuenta. Y a alguien de Hollywood tenés algo así más. Una que no van a poder creer que se tocó la nariz. Angelina Jolie. ¡No! Es también de plástico. Dios, Angelina. No, bueno, no es de plástico. Se hizo, es muy poquito. La achicó y la afinó muy... Miren, la achicó y la afinó. Bueno, se la achicaron y se la afinaron. Ah, ahí está mucho más joven. Los labios ya los tenían naturalmente. Sí, sí, a mi perdón. Los labios son de ellos. Es de la madre. Igual hay muchas mujeres, porque yo quiero... Señora, ustedes, esas bocas. Hay muchas que tienen boca ancha, pero igual se la retocan. Porque, ¿qué pasa con la boca operada? Igual estamos hablando de la nariz, pero ni por eso, yo se lo voy a contar. Las bocas, los labios como que se van cayendo un poquito. Entonces, a veces se hacen en el borde un poquito de ácido hialurónico para que se mantenga así infladita. Un reborde, sí. Claro. Eso pasa. Y a Angelina acá tenía 14 años. Pero no estaba tan distinta la nariz. Por eso les digo. Me he hecho un trabajo muy minucioso que hicimos conmigo para chilear. Para mí, ¿sabes lo que se hizo? Tenía un poquito la punta caída. Sí, está más levantadita la punta. Es como que igual ella, viste, que se fue afinando toda. Que está, bueno, ya en un momento estaba la gente preocupada porque estaba muy flaca y como que se quicó todo y la nariz también. ¿Qué más tenés? Penélope Cruz. Penélope Cruz. Super linda, estuvo en Pirata del Caribe, por si alguno no sabe quién es. Muy linda. Muy linda. No me digas que yo pego la nariz. Esta nariz, señora, no es real. No es real. No es real. No es la envidiosa de esta. No, no es la envidiosa. ¡Ay! No, no, la televisión engana. Esta típica foto de viaje de egresados en Bariloche. ¿Pero qué es? ¿El hermano? Sí, el hermano. Pero me escribes. ¿Es el hermano? ¿El primo quién es? ¿Juan Carlos? ¿Quién era? ¿En serio? No, no, no. Te equivocaste de foto otra vez. Es un maquillaje. ¿Vieron que la... Era un bicho. Ay, no. Lo dijo, lo dijo Renaldi. No sé si un bicho, pero necesitaba mucha gente a su alrededor. No, no sé si era más linda o más fea, pero era muy distinto. No, era más fea. Era muy sincero. Era más fea. Era más analizota. Ahí se da cuenta, señora. Es como... Necesitamos maquilladores, iluminación, chasco de hilado. No le había pasado folio por arriba todavía. Tenía la boca distinta. Una lima. Estaba muy diferente. Los dientes. Tenía todos los dientes picados. Pero me cruces una mentira. Es una gran mentira. Ahí muestra el odio que tiene. No, no, me parece una diosa y una actriz increíble. Sí. Y les traje a Cameron Díaz. Ay, Cameron. Cameron Díaz, es de verdad. Muy linda. Ella no se tocó nada. Nada. No. Tiene loco por Mery. Igual es así. Mira lo que es esa mujer. Miren la nariz que tenía. Igual yo cuando veo esta foto digo, está toda retocada. Esos pomos. Hay algo raro. Sí. Sí, está bolsa. Está un poco atuñadita. Y miren cómo tenía la nariz antes. A ver. A mí me gustaba antes. Por ahí es que es mucho más joven, pero me gustaba antes. No, era mucho más joven. Ahí tiene como 20 años. Estas nariz van con la primera, van con la naturaleza. Sí, sí. A veces pasa. Es lo que dije. Pero bueno, viste que se empiezan a poner obsesivas. ¿Sabés lo que se sacó, Martu? Es esas narices que tienen acá arriba como... Sí. Pero no, ella lleva mal. Vileña. No, vileña es abajo. El sobrehueso al lado. Claro. No tiene sin lina, pero ella lo tiene muy delicado. Somos muy bárbaros. Entonces hace que los ojos se te junten al tener eso tan grueso. Entonces cuando te lo afinás se separa los ojos. ¿Quedo bizcocha con mi nariz? Sí. Sí. Se llama síndrome de nariz ancha. Ah, bueno. Muchas veces los chicos cuando son bebitos muy chiquitos tienen la nariz ancha. Por eso, pero hace que parezcan los ojos más juntos. Pero bueno, en este caso Cameron no nos gustó tanto. Nos gustaba más que el final. Bueno, mole, sí, sí. ¿Les me gustó? ¡Paramu! Sí, sí, sí. ¡Paramu! Los hombres también se operan la nariz. Sí, en algún momento buscate hombres porque también nos podemos solucionar. No es el caso de Peretti. Bueno, esto estuvo todo muy lindo. ¿Sabes lo que quiero, Rinaldi? ¿Qué querés? ¡Quiero sangre! ¡En serio!